Sin salida, sin explicación Sin saber cómo lidiar con el amor Cierra los ojos y sigue corriendo Sin dulzura, sin obligación Sin ganas de saber a dónde voy Cierra los ojos y sigue corriendo Déjame besar, déjame otra oportunidad Juro que no vuelvo a perderte Me arrepiento al reconocer Te dije que todo iba a estar muy bien Sorpresas, mentiras Ay amor, tienes que saber 120 excusas conté Si el amor es un juego, no perdimos Déjame besar, déjame otra oportunidad Juro que no vuelvo a perderte Y yo sé que a veces me desespero Y no tengo mucho que ofrecer Ni un ser Quinta locura No quita el miedo Para que no vuelvo a perderte Ni un ser No hay un tiempo No hay un tiempo Déjame besar, déjame otra oportunidad Juro que no vuelvo a perderte Y yo sé que a veces desespero Y no tengo mucho que ofrecer Sé Juro que no vuelvo a perderte